El Parlamento de Cataluña aprobó al independentista Joaquín Torraplá como nuevo presidente de la Generalitat Catalana, con mayoría simple de 66 votos a favor, 65 en contra y 4 abstenciones. Torra fue propuesto la víspera por el líder independentista Carles Puigdemont como la opción de su grupo para mantener al gobierno en Cataluña surgido de las elecciones del 21 de diciembre. Torra es considerado como uno de los diputados más cercanos a Puigdemont, con perfil duro en la lucha por la independencia y con poco interés en negociar con el Estado español. De 55 años de edad y originario de Blanes, es editor, ensayista y desde 2011 está muy vinculado al movimiento independentista catalán. Tras ser destapado por Puigdemont, los partidos políticos contrarios a la independencia han rescatado numerosos tuits del perfil de Torra con mensajes antiespañolistas. Notimex.